Un hombre muy humilde siempre, que nunca tuvo a chofer, que nunca viajaba por Buenos Aires en el metro, en el colectivo, en el bus, caminaba por las calles solo. O sea, un hombre de una enorme humildad, pero al mismo tiempo con una formación teológica y pastoral impresionante. Se trata de un jesuita, de una formación intelectual descoyante. Así que estamos muy emocionados y esperemos que el Papa también, y al mismo tiempo que el Papa también es un reconocimiento de América Latina, toda esta región donde viven un número tan importante de católicos.